Baby, espero que te des cuenta del daño que me has hecho Te dedico a esta canción desde el fondo de mi alma En la llena de lágrimas me hundo Desde que te diste de mi mundo Oh, pues ya me dejaste Me diste, en mi tú no pensaste Te creé, que era tu único amor De mi te burlaste, causaste puro dolor No logro olvidar, aquel día que descubrí La verdad que me ocultaste y que me hizo a mi sufrir La verdad La verdad La verdad La verdad En la llena de lágrimas me hundo Desde que te diste de mi mundo So, ya me dejaste Oh, me diste, en mi tú no pensaste Nunca imaginé que otra mujer tú ibas a besar Delante su presencia Todos mis sueños lograste volar Me negaste y humillaste Me negaste y humillaste mi amor En un mar de lágrimas me rumbo Desde que te diste de mi mundo No me negaste No me negaste En mi tú no pensaste No me negaste No me negaste No me negaste No me negaste No me negaste